Bueno, esa canción que les voy a cantar Ahora que los escucho cantar Cuando yo empezaba a cantar no había karaoke Y créanme que no fue hace mucho, pero no había karaoke Entonces llegué y me inscribí en un festival de la canción Cuando era apenas un chamaquito por ahí Y con esa canción fue con el primer tema que Que gané un festival de la canción hace ya mucho, pero mucho tiempo Así que se las voy a cantar y si la conocen pueden cantarla conmigo por favor Estamos acá entre amigos de La Terraza Gracias a mi amigo El Gordo por invitarme a cantar esa noche lindísima acá en La Terraza Y a su programa Farandoleando con El Gordo en 107.fm Ok, esa fue mi primera canción con la que gané un festival Así que pueden cantar conmigo también Eso sí, tienen que cantar un poquillo de cabanga nada más Tú Que jurabas no olvidarme más Porque no serías feliz Se pulgaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vendrás por mí Yo Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Vamos conmigo, dice Ven 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 Y vuélveme a besar Acércame a tu pie Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora Ahora Que no estás Sé Que el amor como viene se va Y no lo puede retener Pero tú Pero tú me quieres consolar Y me mientes Que vas a volver Yo 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 que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más A ver si me ayudan cantando Vamos conmigo, dice Ven Ven Y vuélveme a besar Acércame a tu pie Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora Que no estás Amor Ahora 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 Que no estás Amor Amor Gracias, muy amables, Dios se los pague, muy gentiles El Señor Duvalier Quiroz Burgos Amor Es Caldense icated Gracias.